La huella de carbono es un concepto que se acuñó hace ya algunas décadas, cuyo objetivo es hacer un balance de las emisiones de gases de efecto invernadero de un proceso productivo. Por ejemplo, medir el balance en las emisiones de gases de efecto invernadero desde que se produce la aceituna hasta que ésta se comercializa. Para el caso del olivar, hay que medir la huella de carbono en la fase agronómica, en la producción de aceituna, hay que medir la huella de carbono en la transformación de esa aceituna en aceite de oliva, en almazara, y hay que medir también la huella de carbono desde que se produce ese aceite de oliva hasta que se envasa, que sería la huella de carbono de la envasadora. A nivel de campo, hay que tener en cuenta todas las entradas de CO2 desde la atmósfera hacia la finca y toda la salida de CO2 desde la finca hacia la atmósfera, incluyendo las emisiones de gases de efecto invernadero que conlleva los insumos que generalmente se emplean en la finca. Por ejemplo, los fertilizantes químicos de síntesis en su producción emiten CO2, la aplicación de herbicidas o otros fitosanitarios, o incluso la gasolina que se gasta durante las operaciones en el campo. Anualmente, una cantidad de CO2 de la atmósfera se introduce a través de la fotosíntesis en el árbol y eso sería una entrada de CO2 de la atmósfera hacia carbono que forma parte de la biomasa del árbol. Una vez que el árbol capta ese CO2 y lo convierte en carbono orgánico, lo distribuye en distintas partes del árbol. Una parte aparece en la aceituna, que después sale hacia la almazara, otra parte aparece en los restos de la poda, cuando el árbol se poda, y otra parte se introduce en el árbol fortaleciendo las estructuras fijas del árbol. Por ejemplo, en el tronco principal, en las ramas primarias, las ramas secundarias y también en el sistema radicular. Para conocer la cantidad de CO2 que se transforma desde CO2 de la atmósfera a carbono orgánico dentro del árbol, dentro de las estructuras fijas, estables del árbol, necesitamos saber el incremento en peso de un árbol todos los años. Para ello, determinamos el bioglumen del árbol. Básicamente, al árbol lo subdividimos en distintas secciones, tronco principal, ramas primarias, ramas secundarias, ramas terciarias y ramas hasta cuaternarias. Y de cada una de estas secciones, medimos el diámetro mayor, el diámetro menor y la longitud entre ambos diámetros. Cuando ya tenemos hecho todas las mediciones, asemejamos cada sección del árbol a una figura geométrica y, por tanto, podemos conocer el volumen del árbol, el bioglumen del árbol. Una vez que sepamos ya el bioglumen del árbol, tenemos que determinar cuál es la densidad de la madera. Para ello, cortamos distintos trozos del árbol que se asemejen a una figura geométrica, lo llevamos al laboratorio, calculamos su bioglumen y lo pesamos. Y una vez que está seco, ya podemos conocer la densidad de la madera. Es decir, cuántos mililitros de árbol ocupa un peso determinado. Una vez que conocemos el peso del árbol, calculamos o determinamos el contenido en carbono orgánico. Por tanto, ya sabemos la cantidad de carbono acumulado en las estructuras fijas del árbol, especialmente en la parte aérea. Para la parte radicular, utilizamos coeficientes que convierten biomasa radicular a partir de la biomasa aérea. Una vez que sabemos cuánto pesa un árbol, tanto la parte aérea como la parte radicular, analizamos en distintas partes del árbol contenido en carbono. Y eso nos da la cantidad de carbono que tiene un árbol. Dividiéndolo por la edad del árbol, por los años del árbol, podemos conocer o tener una estimación de la cantidad de carbono que procede de la atmósfera que se acumula anualmente en un árbol. ¡Gracias!